Canastas de María Antonia Canastas de María Andrea No tiene tierra en la banda Y por eso no florea Me dicen que por las noches Entra un gato en tu balcón Yo no he visto Un gato frío Con sombrero y pantalón La noche que me casé No pude dormir bien rato Por andar toda la noche Corriendo detrás de un gato La suerte me da de alazo Soy pobre pero dichoso Yo soy como el espinazo Pelado pero sabroso Quisiera tener la dicha La dicha que el gallo tiene Yo voy a tener muchas gallinas Si a ninguna la mantiene Ay, la, 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 la Gracias.